Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que lo estéis pasando bien en casa. Hoy vamos a trabajar en el libro de lengua a la página 176. En la página 176 nos cuentan un cuento de Sofía y luego nos pide que lo representemos. Podemos usar cualquier cuento que tengamos por casa. Mirad, yo tengo ahora mismo por casa alguno de estos que sería muy fácil de representar. El de la oruga, el del brúfalo, el de la oveja que vino a cenar, el de la brujita que se monta en su escoba y hace muchas travesuras, el de la que se viene la luna, la cebra camila, nuestros cerditos, súper fácil. El del topo que tenía una caca en la cabeza o el del monstruo de los colores. A mí se me ha ocurrido representar este, el de los chivos chivones, que es muy fácil. Solamente necesitamos un puente, que puede ser cualquier tipo de puente que tengáis por casa o construirlo, y bloques de madera es representar los chivos chivones. Esto se trata de tener imaginación, chicos. Seguro que vosotros lo conseguís y podéis representar cuentos de forma muy chula. Espero veros algunos, ¿vale? ¡Os quiero! ¡Suscríbete! 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 mediano, y bajo de la montaña haciendo patán, 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 patán. ¿Quién hace patán, patán por mi puente? Soy yo, el chivo chivón mediano. ¡Pues te voy a comer! No, 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 no me comas, que ahora viene mi hermano el mayor y tiene más carnecita que yo. ¡Mmm, con el hambre que tengo! ¡Bueno, bueno! ¡Está bien, te dejaré pasar! Patán, 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 patán. Y luego, junto a su hermana, el chivo chivón pequeño, le tocó el turno al chivo chivón grande, con sus cuernos grandes, bajo de la montaña haciendo patán, 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 patán. ¿Quién hace patán, patán, patán por mi puente? Soy yo, el chivo chivón grande. ¡Pues te voy a comer! ¡A ver si te atreves! ¡Pum! Y con sus cuernos dio una jornada al ogro y se fue volando, volando, volando. Y ya nunca más volvió a molestar a los chivo chivones, que siguieron comiendo por el prado y se hicieron unos chivo chivones enormes. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Muah! ¡Muah! ¡Muah!